Hola, ¿qué tal? Hoy te vamos a mostrar lo que es la paca de pantalón Lily by Wrangler, etiqueta verde, calidad número 1. No olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube para ver más videos. En esta paca vas a encontrar alrededor de 60 a 65 piezas en tallas variadas, en tallas regulares. Recuerda, estamos hablando de 100 libras y te estamos dando nada más un aproximado de lo que te pueda salir. Estamos viendo el pantalón de marca Lily by Wrangler, número 1 en etiqueta verde. Si te gustaría ver más de nuestros videos, por favor, danos like a este video y comenta qué otra paca te gustaría ver. Ok, repito, son de 60 a 65 piezas y es el pantalón de hombre de marca Lily by Wrangler. Si te gustaría hacer un pedido, recuerda que puedes mandarnos mensaje a nuestro teléfono de WhatsApp. Nuestro teléfono de WhatsApp es el más 1-915-613-1277 y ahí uno de mis compañeros que te ayudamos. Aquí estamos. Aquí está este. Es calidad número 1 de marcas Lily by Wrangler. Recuerda que estamos en YouTube como Masterx El Paso. Ahí podrás ver este video y más videos de pacas que te puedan interesar. Ok, estamos viendo el pantalón de marca Lily by Wrangler, calidad número 1 en etiqueta verde. Entonces, aunque es calidad número 1, vas a encontrar algunos defectos en la paca. Como aquí, esto está un poco manchado. Esta paca de pantalón se usa más que nada como para el trabajo. Aquí vas a... Son 60, 65 piezas. Aquí está un poquito gastado en el medio. Entonces, esto fue la paca de pantalón de marca Lily by Wrangler, calidad número 1 en etiqueta verde. Aquí en Masterx, donde tú ganas más. Aquí está la paca de pantalón. Aquí está la paca de pantalón de marca Lily byrww. Aquí está la paca de cartabón de marca Lily byr ihan a la paca 1160 y la paca de limón que velmoras. Ahí está un poquito más de una paca le mía y en el vida del mundo. Entonces, por diferencia con la paca de pantalón de marcauno en el acceptable Sur en el marcas Li de stando porNO2 en증f Color Masterijando gritar el賞 ifr金 Alliance de esto. Así que Covidamos este repito en andar muyuluesto en la paca de pantalón100,